Televisión en movimiento. Televisión en movimiento. El candidato del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Samuel Gurrión Matías, que esta tarde está aquí con nosotros en este programa. Él es candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Sammy, bienvenido nuevamente. Muy buenas tardes. Querida Rocío, mucho gusto. Muchas gracias siempre por ser tan amable y tan agradable conmigo. Muchas gracias, amiga. Al contrario, amigo, me parece que es un honor tenerte, primero que nada, porque creo que contigo fue el último programa que tuvimos de la sesión anterior de Conociendo A. Y justamente al término de ese programa, Sammy, platicábamos, ahora sí, off the record, sobre el tema precisamente de la posibilidad de una candidatura y que fuera Oaxaca de Juárez. Así es. Digo, estaba yo a la expectativa porque me dijiste, sé discreta y lo fui. Me mordía yo las uñas. Dije, bueno, ¿qué pasó? Sí, se va a hacer o no. Y finalmente se da esta candidatura a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Y me parece que en tu carrera política implica mucho. Fíjate que es una gran responsabilidad, primeramente. Antes que ser un premio político en mi vida, creo que es una gran responsabilidad, Rocío, porque Oaxaca en los últimos años, pues, digo, no se trata de hablar mal de nadie, pero ha sido gobernada un poquito mal. Claro. Tenemos muchos problemas. Es una ciudad que tenemos completamente en el abandono en muchos sentidos. En el tema de la basura, en el tema de la seguridad, en el tema de los servicios municipales. Entonces, cuando me ofrecen la candidatura, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que te dije, mira, me están ofreciendo esto, pero no quiero decirlo porque no sé qué va a pasar, si voy a aceptar o no. Claro. Y entonces, cuando me ofrecen la candidatura, Ricardo Anaya me ofrece la candidatura a la presidencia municipal, yo no lo tomé al instante como, pues, con una gran emoción. O sea, no lo tomé con una gran emoción porque para mí Oaxaca es un gran reto. Es la capital del Estado. Un gran reto y una gran responsabilidad. El poder dirigir, coordinar los destinos de esta ciudad no son cualquier cosa y no es cualquier cosa y no debe, no debe ser cualquier cosa. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, hay que hacerlo con mucha pasión, hay que hacerlo con mucha honestidad y hay que entender que la gente de Oaxaca espera del próximo presidente municipal, pues, un gran trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos años, yo creo que tenemos más o menos, Rocío, unos 20 años de atraso en la ciudad. O sea, ¿a qué voy con eso? Yo creo que yo le calculo, estaba haciendo números y le calculo que traemos más o menos un atraso de unos 20 años. O sea, si tú ves los números de pavimentación, de drenaje que hace falta en las calles, no, pues, estamos como si estuviéramos 20, 25 años atrás. Entonces, creo yo que esta gran responsabilidad que ahorita estoy asumiendo como candidato, pues, tengo que asumirla el día que yo llegue como presidente, si el pueblo de Oaxaca me da la oportunidad, porque la gente está, hijo de Rocío, lastimada. ¿Cómo la has encontrado ahora que has tenido este recorrido? Son 10 días, lo sé, pero me parece que tu trabajo ha sido muy intenso durante mucho tiempo con tu asociación civil y demás. Y tienes el termómetro de lo que ocurre en la capital. Sí, mira, fíjate que es bien difícil. ¿Te acuerdas que antes los eventos políticos se llenaban de gente, se abarrotaban? Y ahorita para que logres juntar a 80 personas es sumamente complicado. ¿Por qué? Pues, porque la gente se cansó, se hastió, se aburrió de estar yendo a escuchar cada tres años a un personaje que va, se toma la foto, abraza a las señoras, carga a los niños, te da un bonito discurso y después que te ilusiona, ilusiona a la ciudadanía y después de que te ilusiona, te sonríe, te trata bien en campaña y te promete tantas cosas, nunca más lo vuelves a ver, nunca más te vuelve a atender, nunca más te vuelve a recibir en sus oficinas. Y eso ha hecho que haya una total apatía de la gente hacia los candidatos. Fíjate que en lo personal, Rocío, gracias a Dios, a mí me ha ido bien, me ha ido bien. Te voy a decir por qué, mira, porque yo, Samuel Gurrión, no hago campaña solamente en el periodo electoral. Yo traigo un proyecto todo el año, o sea, de repente gestiono, haz de cuenta, toco puertas y gestiono computadoras, entonces me caen tres mil computadoras, entonces armo ese programa y empiezo a entregar computadoras y luego de repente me cae ropa nueva de alguna fábrica, algún amigo y empiezo, pero es todo el año, todo el año, todo el año. De repente me cae alimento, de repente me cae fruta, que tengo amigos productores de fruta, el otro día me regalaron un tráiler de plata, un tráiler de naranja y ¿sabes qué hago yo? Yo, pues lo doy y lo reparto, de repente me cae cemento y voy pavimento a una calle, en fin, pero no es un tema solamente de un mes cuando soy candidato, es todo el año. O sea, ando en campaña. Permanente, vamos a decirlo así. Ando en campaña permanente, no, trabajo todo el año. Y eso me da a mí, digo, aunque suene a presunción, pero es la verdad, dos pasos más adelante de los otros aspirantes, porque cuando los otros apenas están organizando para iniciar su campaña, para hacer sus propuestas, pues yo ya le llevo dos, tres pasos adelante, porque yo vengo haciendo ese trabajo desde hace siete años. O sea, todos los años, constantemente. Entonces, fíjate que es una gran satisfacción, Rocío, una gran satisfacción, no te lo imaginas. Y yo con eso estoy pagado, te lo juro, porque voy a las colonias, aquí en Oaxaca, hace días estaba yo allá en Santa Rosa, en la parte alta, y le pregunto a las señoras, por lo regular, quienes van más a los eventos son las señoras. ¿Por qué? Pues porque ellas tienen la responsabilidad de darle comer a sus hijos, tienen la responsabilidad de llevar la casa adelante, y dicen, pues a ver si este que viene trae algo para apoyar a la familia. Claro. Entonces, el hombre es más desobligadón, en ese sentido. Entonces, voy y le pregunto a las señoras, bueno, pues yo soy Samuel Gurrión, yo no sé si ustedes me conocen, y ya veo que algunas se sonríen, y algunas dicen sí, y entonces vi que una se sonreía así, y le digo, a ver, amiga, le dije, ¿por qué te ríes? Tú has oído hablar de mí, me conoces, y se reía y agachaba la cabeza. Le digo, que no te dé pena. Le digo, dime. Y me dice, este, sí, dice, es que, se paró, se paró, humilde la señora, me rompió el corazón. Me dice, es que, estos dientes, usted me los regaló, me dijo. ¡Guau! ¿Cómo? A ver, cuéntame. Dice, ¿se acuerda que usted mandó sus jornadas ciudadanas médicas con los consultorios, los camiones? Me dijo, aquí abajo a la cancha, sí. Yo no tenía todo esto, usted me los puso. Dice, y a mi hija también. Y, ¿sabes qué, Rocío? Este, pues, me da una gran satisfacción. Claro. Y entonces, en ese tenor, yo he podido entrar muy fácilmente a las casas, a las colonias, porque si yo toco una casa, y a ellos no les ayudé nunca de manera directa, pero han oído, el vecino, alguien les... Algún conocido, ¿no? Algún conocido. Entonces, en general, a mí me ha ido bien, ahorita que estoy tocando puertas, sí hay un rechazo generalizado, pero a mí me ha ido bien. Fíjate que hay un tema que a veces no me gusta tocarlo porque no se trata de que yo estoy buscando el voto diferenciado, pero se va a dar mucho. Sí, se va a dar, ciertamente, muy a pesar de que en algunas ocasiones dicen, no, pues, los cinco van a... Las cinco boletas. Las cinco boletas y todo eso, me parece que el voto diferenciado se va a dar. Se va a dar, mira, no me gusta tocarlo mucho porque no quiero yo que piensen que yo estoy promoviendo solo mi persona. Claro. Pero mira, te voy a decir por qué sí se va a dar, porque cuando tú andas en la calle, tocando puertas, escuchas de todo. No, 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 no te imaginas. Escuchas, por ejemplo, anoche, y ahorita me acuerdo del voto diferenciado, a lo que iba yo. Por ejemplo, anoche, llegué ya a las 11, 12 de la noche que terminamos en Santa Rosa, en la parte de abajo, llegué a una, traíamos hambre a un puesto de tlayudas aquí en la Colonia Reforma y había gente. Llegué, pedimos las tlayudas, estábamos comiendo y me dice una señora sencilla que estaba con sus hijas ahí, me dice, oiga, le quiero pedir un favor, usted va a ganar, me dijo. Nosotros somos del Infonavit, este, primera etapa, me dice, usted va a ganar, pero le quiero pedir un favor, dice, inclusive nosotros tenemos lonas de ustedes en mi casa, dice, y no las conozco, ¿no? Ahí las vi. Me dice, pero le quiero pedir un favor. Yo el otro día, me dijo, fui a pagar mi predial, me dijo, y no lo había yo pagado en varios años, y se había juntado bastante. Y yo le pedí que me concedieran un, este, descuento, y me dijeron, ok, debes 25 mil, te lo voy a dejar en 12 mil. Le dije, te voy a... Me, 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 me permites, lo dejamos ahí y nos vamos a una pausa, ¿te parece? Perfecto. Así que los dejamos en suspenso con esta historia porque me parece que esa, esa cercanía que tiene, pues, la ciudadanía de Oaxaca de Juárez con el candidato es lo más importante. Vamos a una pausa y regresamos.